Vamos de inmediato con nuestro compañero Alex Vigo. Alex Vigo está en Palacio de Gobierno. Vamos en breve a establecer contacto con él porque queremos escuchar de primera mano ya del propio presidente Martín Vizcarra cuál es la postura. Ha confirmado el jefe de Estado, pero ¿qué va a pasar en los próximos días, Alex? Lo tenemos, Alex, adelante, por favor, estás con el presidente, adelante. Así es, colegas, muy buenos días. Esta importante información que se ha dado a conocer hace solo unos minutos, el propio presidente de la República, muy buenos días. Ha dado a conocer y ha confirmado esta información. Presidente, ¿cómo se dieron estos hechos de la captura? ¿En qué momentos se produjo? Sabemos que es en la ciudad de Madrid. Mire, primero que nada, un saludo para toda la teleaudiencia. Manifestar que este tema nos ha convocado a la máxima atención, no solamente los peruanos, sino principalmente las autoridades. César Inostrosa es hoy un delincuente fugado de la justicia y tenemos que poner todo el esfuerzo de capturarlo y traerlo aquí para que sea procesado como corresponde, como corresponde en el Poder Judicial y que sea sentenciado con la mayor severidad por los delitos que ha cometido. Hay que decir, hoy estamos viernes 19. Hace dos días, el día miércoles 17, tomamos conocimiento en horas de la tarde de que se encontraba el ex juez Inostrosa, se encontraba en España. Obviamente, nos sorprendió la noticia porque él tenía impedimento de salida del país. Por eso, en la tarde misma del miércoles 17, convocamos a los ministros que tienen relación directa. El primer ministro, estuvo presente el ministro de Relaciones Exteriores, ministro del Interior y ministro de Justicia, para analizar el tema. Pedimos información de migraciones a todos los puestos fronterizos que tiene el Perú y decían que no tenía registro la salida en ningún puesto fronterizo. Entonces, dijimos, esta salida es ilegal porque no tiene una salida regular por un puesto fronterizo. Sin embargo, en horas ya de la tarde-noche del día miércoles 17, nos enteramos que la salida había sido por Ecuador. Volvimos a revisar la información por Ecuador y no había. Y le pedimos al jefe de migraciones, considerando que hay cámaras de video, comience a revisar todos los días las cámaras para ver si es que había pasado. Eso nos enteramos el día de ayer en horas de la mañana. Que había una filmación donde el día 7 de octubre, el día de las elecciones, él había salido muy temprano cruzando el puesto fronterizo, pero sin registrar, lo que hace igualmente ilegal su salida. Esto denota un claro acto de corrupción que vamos a sancionar y castigar ejemplarmente. Tenga la seguridad que vamos a revisar. Pero ese es el tema de evitar que vuelva a ocurrir. Ya hemos hecho la primera reacción aceptando la renuncia del Ministerio del Interior porque es el responsable político de toda esta irregularidad. Pero eso es respecto a la salida. Ahora tenemos que enfocarnos en cómo logramos que César Inostrosa, que está fugado del país, ilegalmente, regrese. Como sabemos que está en España, yo el día de ayer, desde temprano en la mañana, busqué establecer una comunicación con el presidente de España, con Pedro Sánchez. Él, al igual que nosotros, recién ha asumido este año la presidencia. Él está como presidente recién desde el mes de junio. Yo he visto, he revisado sus planteamientos y también, al igual que nosotros, tiene dentro de sus planteamientos y objetivos más importantes la lucha contra la corrupción. Entonces dije, por ahí tiene que apoyarme. Él está no en España, está en una reunión de líderes europeos en Bruselas. Así que cuando ha terminado su reunión en horas de la noche de Europa, él me devuelve la llamada. Y a las 4 y 35 de la tarde, hora de Perú, hablo con Pedro Sánchez. Le explico los detalles. Se entera, se identifica con nuestra necesidad y ofrece formalmente todo el apoyo del gobierno español, del ejecutivo español, para lograr que el delincuente César Inostrosa pueda retornar al Perú. ¿Cómo se dan los detalles de esta detención en la ciudad de Madrid? ¿Fue personal de Interpol, agentes de la policía de España, en coordinación con personal policial que ya estaba destacado a este caso? Sí. Paralelamente a la gestión política que hago del presidente de Perú a presidente de España, tiene que haber la parte administrativa legal. Inmediatamente, con la orden de captura, que se había dado también el miércoles en la noche, nosotros el día de ayer, jueves, inmediatamente hemos tramitado a través de Interpol para lograr lo que es la alerta roja. Hay una serie de códigos dentro de Interpol para lograr la captura y la ubicación de personas que estén buscadas. Esa alerta roja normalmente demora de tres a cinco días. Dada la presión, dada la insistencia, en 24 horas hemos logrado la alerta roja de búsqueda y captura a nivel internacional, a nivel mundial, de César Inostrosa. Con esa orden de captura en la mano, con Interpol en Madrid, con el agente peruano que enviamos a Madrid, con nuestras oficinas de relaciones exteriores y con el apoyo del gobierno español en base a la conversación, inmediatamente se fue a la ubicación y hoy, en horas de la madrugada, hora peruana, ha sido capturado César Inostrosa. Ha sido capturado, los detalles obviamente van a estar en el atestado de la captura, pero ha sido entre tres y cuatro de la mañana. No es que lo hayan capturado de madrugada, sino que hay siete horas de diferencia con España, que es entre las diez y once del día hora española. Ya está capturado, está en una dependencia policial y ahora tenemos que hacer tres trámites, hacer el seguimiento de tres trámites. El primero, con la mayor frescura del caso, César Inostrosa está pidiendo asilo en España. O sea, eso tenemos que lograr que sea denegado por España, pero es un trámite. Todo el mundo aquí en Perú sabe que no califica, no corresponde, no hay ninguna persecución. No es un tema político, aquí es un tema estrictamente judicial, es un tema estrictamente legal de combate a la corrupción. El caso de la situación en que se encuentra el ex juez César Inostrosa. Pero eso hay que justificarlo a las autoridades de España. Entonces, ahí interviene el Ministerio de Relaciones Exteriores de España, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia de España, un representante de Naciones Unidas, los que califican si corresponde o no es así. Eso tiene que... Obviamente, nosotros vamos a solicitar que se le deniegue, pero ese es el primer paso que hay que hacer. Y con el compromiso del propio presidente español en la conversación que hemos tenido ayer, no dudamos que así sea. Y de ahí tenemos dos alternativas para traer nuevamente al Perú. ¿Cuáles son esas alternativas? Uno es de que lo expulse. O sea, que de inmediato, dada la flagrancia y los hechos, la forma ilegal en que ha salido, inmediatamente lo expulse España y regresa. Y otro, que corresponde ya a un trabajo, ya con el Poder Judicial de extradición, que toma un mayor plazo. Sea cual fuere, vamos a hacer seguimiento. Tenemos que respetar las normas, leyes y procedimientos de España. Pero lo vamos a hacer con la celeridad que hemos hecho en estos dos días. Nosotros nos hemos enterado que el delincuente Inostrosa salió el miércoles en la tarde. Salió diez días antes, pero nos hemos enterado como gobierno el miércoles en la tarde que ha salido. Y desde el miércoles hasta ahora, en menos de 48 horas, ya está detenido en España y está en proceso para traerlo. Esto yo no puedo decir cuántos días, porque tenemos que cumplir los procedimientos españoles, pero así va a ser. El procedimiento más viable en este caso y más rápido sería que España lo expulse, ¿no? Pero él ha salido de manera ilegal de nuestro país, pero el ingreso a España ha sido de manera regular. Obviamente, él ha ingresado con su pasaporte de cualquier ciudadano. Él, en su condición de juez supremo, tenía un pasaporte diplomático. Inmediatamente se dio la acción del Congreso de la República, Relaciones Exteriores, anuló ese pasaporte. O sea, el pasaporte diplomático que él tenía está anulado, pero como cualquier ciudadano puede tener un DNI, puede tener también un pasaporte. Él, con su pasaporte normal, ordinario, es que él ha salido. Entonces, él ha ingresado con ese pasaporte a España, pero la justificación es de que está pedido por la justicia. Tiene una orden de captura y tiene una orden preliminar de 10 días de detención. Y es ahí donde nosotros tenemos que inmediatamente pedir al Ministerio Público, como también al Poder Judicial, que extienda. Porque seguramente el trámite puede durar más de los 10 días. Y si desde hoy pasan 10 días y no hay una ampliación del plazo de detención, podrían nuevamente dejarlo libre. Así que eso vamos a hacer las coordinaciones para que inmediatamente se amplíe el plazo de detención de Inostrosa. Presidente, ¿qué respondería usted a aquellos sectores políticos que están indicando que el Ejecutivo tenía conocimiento de la fuga del ex juez supremo César Inostrosa desde ya hace varios días, incluso desde el propio 7 de octubre? No, no, no. Nosotros hemos dado la información de manera rigurosa conforme la hemos ido teniendo. La confusión se da el día de ayer con la participación del Premier en el Pleno del Congreso, donde él manifiesta que conocían desde el día 7. Pero sin embargo, el propio Premier en su última intervención en el Congreso lo aclara, que él había tenido una confusión de 7 con 17. Entonces, en realidad, el 17, miércoles 17, es donde nosotros como Ejecutivo, como todos los peruanos, nos enteramos que había fugado César Inostrosa y que estaba ya en España. Pero recién con la investigación que hicimos, de manera muy rápida, determinamos que había salido el 7, 10 días antes. Pero esa información, tuvimos conocimiento, no sé, el día 17, e inmediatamente le hicimos el conocimiento público. El lapsus que tuvo el Premier fue aclarado por el propio Premier ayer en el Pleno, cuando concluyó su participación en la última intervención que tuvo. Precisamente de este detalle, algunos sectores políticos, sobre todo en el Congreso de la República, están tocándolo, repitiendo, y que esto podría ser motivo para que se retire la confianza al Premier César Villanueva. ¿Usted ratifica la confianza? Sí, por supuesto, somos un equipo que estamos trabajando en los principales objetivos y entre ellos está la lucha contra la corrupción. Y ahí lo estamos demostrando. Nosotros ayer, en un evento que hablaba precisamente de integridad, donde estábamos con líderes de toda Latinoamérica, decíamos que este tipo de casos iban a ser una oportunidad para demostrar qué tan empeñados estamos en la lucha contra la corrupción. Y por eso, que no íbamos a sacrificar ningún esfuerzo para lograr traer a César y nosotros. Y miren, en menos de 48 horas desde que nos enteramos, y menos de 24 horas desde que lo anunciamos, ya está capturado en España y vamos a empezar este proceso, que espero que no tome demasiado tiempo. Pero estamos, y también lo que hemos alertado, ¿por qué estamos en esta situación? Porque, ¿dónde se ha dilatado el tiempo para la toma de decisiones? Todos lo sabemos. La población conoce quién ha pretendido blindar con sus votos, absolviendo a César y Nostrosa. Entonces, la población conoce perfectamente. Y la población no se deja sorprender. Ante este hecho, como Ejecutivo, estamos actuando con mucha responsabilidad, con mucha celeridad, y esperemos que en el más corto plazo podamos tener aquí nuevamente, para que enfrente la justicia y pague sus culpas el delincuente César y Nostrosa. Ok, presidente. Muchas gracias. La información está clara. Entonces, dependerá también de la justicia de España evaluar esta situación y ver cuál es la alternativa. De todas maneras, aquí, desde el Perú, ya se inició todos los trámites necesarios para la repatriación del ex juez supremo César y Nostrosa. Adelante con ustedes, colegas, en estudios. Alex, por esta información desde Palacio de Gobierno, con esta entrevista exclusiva que ha brindado el presidente de la República sobre los detalles de la captura de César y Nostrosa. Algunas cosas que resaltar, ¿no? Primero, que el presidente ha explicado que él se ha comunicado directamente con el presidente de España justamente para pedir apoyo para poder detener a César y Nostrosa. Lo siguiente que ha dicho es que el premier se había equivocado de fecha y que, si bien es cierto, César y Nostrosa fugó el 7, recién el Ejecutivo tomó conocimiento sobre ello el día 17. Y lo tercero importante es que César y Nostrosa se encuentra en este momento detenido en una dependencia policial de España. Ha pedido asilo político, es el primer trámite que va a tener que resolver también la justicia peruana. El presidente espera que sea denegado porque, según ha dicho textualmente, no califica, no corresponde, es un tema judicial de combate a la corrupción estrictamente. El jefe del gobierno español le dijo textualmente, haga saber a su pueblo que el gobierno hará todo lo posible para el retorno al Perú. Sin embargo, se tienen que cumplir las normas, las leyes y los procedimientos de los otros países. Se va a esperar que se decida en cuanto a la solicitud de asilo político y luego se buscará la expulsión de España de César y Nostrosa. Hemos llegado al final de esta edición. Muchas gracias por su compañía. Que tengan ustedes un buen fin de semana. Permiso. Gracias por ver el video.